Bueno, en cuanto a los sumarios, está avanzando dentro de las Fuerzas Armadas. El proceso ya va a culminar y en ese entendido se están identificando a los militares que estuvieron involucrados el 26 en esa toma de la Plaza Murillo y el ingreso al Palacio de Gobierno. Y, consiguientemente, todos estos militares, que no son muchos, porque la gran mayoría de los militares, y eso hay que decirlo de manera, estuvo firme, leal al lado del pueblo, al lado de la democracia, al lado del gobierno legalmente elegido. Y es por eso que se frustró y fracasó ese intento de golpe de Estado. Hay los militares leales, la gran mayoría, por eso no es bueno hablar como que las Fuerzas Armadas hayan participado, sino unos cuantos lamentablemente malos militares que están ahora enfrentando procesos en la vía ordinaria y están enfrentando también en la vía de la normativa militar los procesos. Ya en los próximos días anunciaremos las personas que están involucradas y las sanciones que se tienen en el ámbito militar.